Buenos días, ¿qué tal chicos? Hablamos ahora acerca de la función cuadrática ¿Qué cosa es una función cuadrática? Bueno, es una función cuya regla de correspondencia vamos a poner así regla de correspondencia está dada de la siguiente manera ¿Cuál puede ser? Sería un f de x igual a x al cuadrado más bx más c bueno, donde obvio y lógicamente a debe ser diferente de c la cantidad es diferente de c si no, no se podría llamar cuadrática por si acaso bueno, esta gráfica que podemos más o menos gozar por acá vendría a estar dada de la siguiente manera como una parábola la figura sería una parábola así tal y como lo puedes observar muy bien pero esta parábola obviamente tiene ciertas condiciones para su gráfico ¿cuál es? depende de los valores que pueda tomar en cada caso cada uno de ellos tanto los coeficientes como la variable ya, pero esa formación también dependerá de este punto que podría ser el mínimo o máximo dependiendo de como sea la parábola bueno si la parábola está abierta hacia arriba obviamente sería el mínimo valor pero si estuviera abierta hacia abajo sería el máximo valor a este punto se le va a conocer como el vértice ¿está bien? estamos de acuerdo con ello es el vértice ¿de quién profe? de la función f ya está por acá está el eje de las abscisas y por aquí estaría el eje de las ordenadas lo que se debe saber también es que el vértice en cuanto a lo que viene a ser el eje de las abscisas sería menos b sobre 2a o sea menos esto entre 2 veces esto así se obtiene el vértice en función a ello profesor y el y en el eje y bueno es la misma función pero aplicada en ese punto menos b sobre 2a claro o sea la función que tú estás viendo aplícala a ese punto y te haría la componente y de acuerdo a ello obviamente ya tú vas a saber este cómo sería en este caso el dominio el rango de la función ¿no? y todo ello claro hay que recordar que si el valor de a es positivo entonces diremos nosotros de que la gráfica se abre hacia arriba y si a es negativo la gráfica se abre hacia abajo o sea si es positivo o si es negativo por ser caso ¿ya? eso también se tiene que tomen en cuenta y tiene que estar bien claro para nosotros profe entonces si es positivo decimos que se abre hacia arriba y si es negativo se abre hacia abajo como usted estaba recalcando son varias condiciones que se deben tomar en cuenta en ese caso entonces no puede ser una sola condición sino diversas condiciones claro y en cuanto a lo que viene a ser la forma la figura también que se puede dar dado en esa gráfica claro la función cuadrática y es así tienes que resolverlo también de acuerdo a los puntos que tú requieras como pueden ser con los cortes con el eje Y con el eje X como para guiarlo pero lo que yo ya te estoy dando como alcance es que esta función cuadrática tiene una figura parabólica o sea es una parábola la figura y como te vuelvo a recalcar abierta hacia arriba si el primer coeficiente es positivo pero si el primer coeficiente es negativo entonces abierta para abajo profe pero si es cero bueno ya te he dicho no puede ser cero no puede ser cero si no no estaríamos hablando de una función cuadrática solamente hay dos alternativas coeficiente principal en positivo o coeficiente principal en negativo nada más ya por si acaso así que siga practicando por favor y siga adelante